Buenas tardes a todos los que van a ver este video. En esta ocasión les quiero enseñar que estamos haciendo una pequeña comida para celebrar el cumpleaños de él. Y estamos estrenando aquí un disco Friendo Pescado. Miren. Miren que rico está quedando ese pescado. Ya dije que estamos estrenando ese disco. Friendo el pescado. Y eso está quedando bien bueno. Aprovechando que este día está bien hermoso. Que no hay lluvia. Miren como está bien azulito el cielo. Hay que aprovecharlo porque en la media semana se va a poner otra vez algo frío. Y aquí miren. Con estas florecitas miren. Que chulas están. Ahí tengo la maca que la labe. Uy. Me agota la chucha. No te levantas coneja. Me miras que voy caminando. Estas ya van comenzando a florear. ¿Ya echó la milla? Una chiquita. Ajá. A la pequeñita. Ajá. Voy a sacar esta porque esta ya está en costado. ¿Y le echaba más aceite o solo el mismo que le puso? El mismo. Ah, pues no lo consume, ¿verdad? No. Está bien. Está bien. Voy a ordenar uno. ¿Usted qué? El mismo aceite. No, me dan ganas de. Miren, ya tengo flores de estas también que sembramos el año pasado. Miren, qué bonito ese color, miren. Es un color bien vivito. Miren, miren las que sembramos el año pasado. Sí. Todas, todas nacieron, no se perdió ni una. Miren la floreada ya está pasando, ¿ves? Una semana y ya no hay flores, ¿ves? Por eso cuando están aprovecho de grabarlas, porque miren, una, dos han quedado, las de la puntita van quedando ya, ¿ves? Y estas ya se están poniendo así bien. Ya se están, este, haciendo bien feas. Solo las únicas que no se hacen feas son esas, ¿ves? Esas se mantienen bien bonitas. Pues tenemos este día aquí bien hermoso, como les digo. Haciendo esta comidita. Aquí en familia. Y aprovechando que está bien chulo el día. Y ya vienen las primeras rosas también, miren. Aquí van llaves. Ya vienen las floreaditas. Y entre medio de este huilo, que en los primeros años se me puso bien bonito, porque podía estar uno ahí y no se miraba. Ahora quizás como las ramas están más altas, ya no cubre. Pero sí, pero sí se ve bonito todavía. Sí tenemos bien bonito este día. Está bonito ese disco, este. Ahí está en Amazon ya lo busqué yo y lo ordené, porque este es de él. Ya lo ordené. Ya lo ordené. Yo vale 133. A él le costó 150 según ya con la curada. Pero ahí estaba buscando un video donde dice cómo curarlo. No me van a faltar comprar la cocinita ahí. Porque tengo cocina de gas, pero tiene que ser así hondita para que quede allí. Esa cara sí está bien, ve. Sí, porque es bonito. Sí, qué bonito. Dio la secadora y venda. Agarramos una lámina porque es bueno. Cuando están orteando, así no. Ajá. Está bien rico el pescado. Miren, qué buena, ve. Y aquí las tortillas. Ya bajó el rimero, estaba hasta por aquí así. ¿Por aquí? Por aquí así estaba el rimero, ya bajó bastante. Pues venía a grabar yo el rimero de tortillas. Aquí hay frijoles para el que quiera. Aquí hay lentejas. Aquí hay repollo frito. O sea, aquí hoy tienen que echarle esa barriga. No, aquí el que queda debajo del rimero. Voy a ir a bajar, voy a bajar. ¿Cómo está hablando de bajar? Voy a ir a agarrar yo pescado. Ya me las están friendo las millas. Es que la mía le puse yo otro condimento. No calentaron arroz. Ya lo voy a calentar yo. Ah, pues caliento allí, aquí. ¿En la arena? Sí, se lo lleva en un plato. Porque allá van a comer ya todos allá afuera. Porque está bien bonito el día. Vamos a ir a comer allá afuera. Miren, les voy a enseñar esta bendición que nos llegó. De estos coditos, miren. Me regalaron cuatro cajas. A mí me llega bendición seguido aquí. Gracias a Dios. Miren cuántos tengo ahí. Y están bien ricos. En el Walmart vale... ¿Cuánto dijimos aquel día? 2.99, creo. La cajita esa. Y a mí me regalaron cuatro cajas. Y cada caja traía seis. Seis paquetitos de esos. Así que... Gracias a Dios. Y ahora vamos a ir a comer. Está bien doradita. A ver. Mire, ve. Está bien tostadita, ve. Ajá. Mire, ve. Ah. Bueno, y las tortillas. Ah. Y las tortillas. Y cómo se levantó si estaba con las tortillas. ¿Cómo se levantó, Cristina? Pero si las tortillas no lo dejaban levantar. Es que las tenías de algún lado, ve. Quizás por eso fue. Y yo veía que se habían caído también. Oye, es que las dos comidas lo pudimos hacer. No, habían quedado en la mesa. ¿Están buenas, Dina? Sí. Sí, están buenas. ¿Qué hora te voy a hablar? Que lo vengas a llevar. Con frijolitos. ¿Vos ni la lechuga? No, no me gusta. Vaya, ve. Ahorita nos vamos a deleitar a comer los pescados. Amilcar está calentando el arroz. Esta chiquita ya está bien rechidada. Ah, pues aquel aquí ya. Bien. Miren. Póngala aquí, ve. Te voy a poner de aquí un ratito nomás. Ajá. Que de aquí ya está bien. ¿Qué está haciendo de lado bueno? Sí, que se dore bien. Ya está más gruesa. Se ven bien buenos. Esas son las últimas ya, ve. Se ven bien buenos. Bueno, ahora ya estamos aquí, miren. Terminando ya de comer. Y los huesos ya tienen llave. Pero miren. Yo de golosa tengo dos aquí, ve. Este ya me enfriaron las tortillas en lo que me fui. Ahorita me voy a dar gusto yo con estas pescaditas. Chanza solo la chiquita me voy a comer. Miren qué ricas quedaron. Y así con esta linda vista me despido de todos ustedes. Provechito para todos. Bendiciones. Bendiciones. Sí, mamá. Se llegó el momento de partir el pastel. ¿A qué? Allí parece el cumpleañero. Allí ve. Cumpleañero con fritada de pescado. Ay, que no pudimos unas pescadas a la par. Venga, ven. Fue un cumpleaños. Véngase porque vamos a cantar el sapo verde. Venga, Lina. Aquí ve. Ajá, vaya para allá. Aquí ve. Y no lo vas a salir en el video. Ay, mi barrigo. Venga, Fé. Venga, Fé. Vaya. A la cuenta de uno, dos y tres. Cuatro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ahora en español. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños queridos mí. Cumpleaños feliz. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito. Aunque sea un pedacito. Pero queremos pastel. Un aplauso para el cumpleañero. Bendiciones que Dios le regale muchos años más. Que lo parta. Ya lo partió. Ya lo partió. ahora si vamos a disfrutar partan los pedacitos para que salga en el video partan allí para que se miren agárrenlo porque se va volando pongan uno en un plato para que se miren pongan uno en el platillo para grabarlo para que se vea ahí están los platos así con el cuchillo agarra con el cuchillo y lo pone ahí en la paleta no vemos ni la gran cantidad puede así con el pan agarra así del cuchillo ve rápido y lo agarra y lo pone allí ve acá está caliente esa agua no? ya vio que estaba fácil miren, miren como está que bueno está solo verlo y el cumpleaños se fue y era el que le iban a dar primero a beber agua si ya me robaste el pedazo peleamos el pedazo que cayó ayer a mí peleando por el pastel están peleando los dos hermanos por el pedazo de pastel miren, miren lo que me tocó a mí ve el pedazo de comer dinero ya es barbaridad dijo el pedazo con barbarismo ella es la esposa del cumpleañero anda tomando agua es mi cuñada y el otro es mi cuñado la bonita no quiere ahorita usted? ah vaya ah pues entonces allí que se vaya ya no me ha quedado en todos quien falta? son los mismos los mismos los mismos los mismos y yo y el suyo Dino ay vaya partalo de una vez no el otro allí que se vaya como todo el mundo lo vamos a partir todos ah ahí viene partaselo ya a él de él es un kiwi un kiwi y yo estaba deteniendo con este este con eso ve Daisy esa estaba deteniendo yo con ese teléfono y me parte uno a mi Dino este video va a tener vista por el pastel va a agarrar más es el que le tocó al cumpleañero este es el de la grisenta y ahí el mío y el suyo y ahí va a quedar ya el de los chicos de los chicos el de los chiquillos ya ese de quien es? tuyo Anvay como me cayera tan bien vea que el grandote me dio un pedacito de ese mas quiere mas y este va de camino y este va de camino con un pedacito cuando parta allí el último le pone esto Dino porque porque va de camino Maka Maka yo voy a agarrar una chispita quien se llama Maka? van a decir porque tiene un gato él le pone la mala luz se llama Hilo yo no se porque diablos le dicen Maka Macarelo de donde sacaron ese nombre Dino? a ver la chata me dijo que se le dijera jejeje y quien es la chata? jajajaja otro nombre jajajaja y esa se llama chatas van a decir jajajaja jajajaja se va a preguntar ahora que pasa y ahora que es chata aja ca mal jajajaja que bello esos nombres van a decir � waiting y allá para que les quede lo de ellos bueno ahora nos vamos a comer este pastelito después de estar aquí en el en el almuerzo cena porque fue casi entre almuerzo y cena lo que comimos ahora seguimos aquí afuera disfrutando de este pastelito miren aquí lleva fruta real miren también son bien ricos esos pasteles y ahora sí nos despedimos con esta linda vista que tenemos miren precioso día que tenemos aquí esta es la vista que tenemos de aquí miren es chulada saludos para todos los que van a ver este vídeo donde quiera que lo vean bendiciones